No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti sin conocerte siquiera, sin saber lo que era O fue tu voz, tu dulce voz que tantas pese hoy En expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi penecí Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha y quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás salir de tu alma y entre lágrimas amargas Solo y triste llorarás Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha y quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás salir de tu alma y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha y quizás ya estarás Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha y quizás ya estarás Seguado conmigo, satisfecha y quizás ya estarás Gracias.